¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de gobierno y de oposición? ¿Qué es la élite de delincuentes de oposición? ¿Qué es la élite de oposición? ¿Qué es la élite de delincuenta y de oposición? ¿Qué es la élite de oposición? Porque en China hay capitalismo masivo. Pero que no se le ocurra creer que no sigue el comúnismo políticamente establecido a través de la dictadura del Partido Comunista. ¿Y cuál es la síntesis de ello? Que el Comité Central está lleno de billonarios en dólares. En la dirección del PCV Futura y sus allegados, sus amiguetes, la condición casi va a ser que sean millonarios todos, porque resultan de esa economía delincuente capitalista de mercado deformado, como lo quieran llamar, más Estado totalitario en manos del partido. O sea, esa simbiosis ya existe históricamente en el comunismo chino. Y bueno, ¿y se va a aplicar o se está aplicando? O sea, esa gente aprendió lo que tantas veces les digo, pero piazos de imbéciles, ¿hasta cuándo van a creer que ustedes pueden sostener una moneda artificial contra la moneda real? Allí, por ejemplo, es lógico, por si acaso no está existiendo, no está existiendo, me imagino que existirá, el peso colombiano va a circular masivamente en Táchira, en la zona de frontera. Lo que es la moneda fuerte que desaloja la moneda débil e inexistente. En cuanto a los precios, eso sí es verdad que no es que sea secundario, pero es un tema que tenderá a ajustarse con la abundancia de entrada de esos bienes y su comercialización también abundante, porque lo único que está reflejando que el jabón bendito ese cueste tan caro es que no hay muchos jabones en el mercado para cumplir ese precio, pero va a tender al precio de Miami. Eso no te quepa duda. Igual que la gasolina, ya se cotiza en dólares. El derecho de piso, o sea, el que tú tengas tu bombero que sí te despacha, es un poco la tasa de escasez. O sea, le pago a mi bombero tal que me reserva mi tanque, pero ya tanque pagado en dólares, más el plus que es el sobreprecio, que es por el hecho de tener acceso a ese tanque de gasolina. El resultado es el capitalismo más caro del mundo, con el gobierno más infecto y ladrón que se nos pudo haber ocurrido a los venezolanos, a los que se les ocurrió esas porquerías. Ahora, Dani es efímero en el sentido de que nada de esto es estable. Lo que hoy sirve en dos, tres meses ya no sirve. Lo que le sirve hoy a Nogueró, le va a ponerse en el gran negocio, puede no servirle en tres meses, porque ya hay otros 20 bancos que harán lo mismo. Entonces la gente correrá, digamos, hacia la oferta y demanda de quién es el que le da hasta una utilidad por tener sus dólares allí un poquito. Si le das 2% de utilidad por tener una cuenta en dólares ya sería extraordinario, porque en Estados Unidos tienes que pagar las tasas de interés por tener. Todo eso que son ventajas en este momento, son ventajas muy circunstanciales. Si hay uno o dos cotizando sus acciones en bolsa, aparecerán 50 o 100. O sea, es la dinámica del crecimiento de un nuevo modelo de dominación que se llama, digamos, chavismo capitalista duro, como el capitalismo chino de comunismo duro en lo político y súper corrupto en lo económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!